hola corazones como están bienvenidos a mi canal yo soy daily que bueno que estás por acá y nada pues bueno hoy chicas le va le voy a hablar pero dice que hay como una que es esto veo como mucha como pajita así como delante de la cámara serán las ánimas 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 como se dice ánimas bueno no sé cómo se diga anyway pues bueno les cuento chicas que en este mes pues he estado bien activa probando a tintes bueno no tintes verdad pero si tintes bueno algo así pues le cuento que estuve en un evento de de l'oréal bien chévere era como qué premio eran ni me acuerdo pero bueno estuvo bien chévere si ahí básicamente nos dieron las las nuevas tendencias de varios productos que ellos están promocionando y el evento tuvo muy chévere había muchas youtubers super famosas y todo eso y yo entonces bueno pues uno de los productos y no se lo puedo demostrar aquí porque bote la caja siempre hago eso pero anyway uno de los productos aquí le pondré la foto por aquí por algún lado son esos que ya están promocionando que son como como rayito como highlights que vienen en diferentes colores y bueno pues yo me yo dije bueno déjame hacerme unos rayitos y le cuento chicas que fueron todo un éxito hace que ya hace unas cuantas semanas y me quedaron bien como amarillos me cogió súper bien la verdad es que no tengo ninguna queja de ellos en mi opinión es básicamente lo mismo que si tú fueras a un supply y comprar el polvito y el am y el peróxido es lo mismo a mí me pareció que es lo mismo claro está que bueno aquí están como las cantidades más exactas y es como que viene todo en una cajita entonces me parece a mí que al final te va a salir mucho más barato si compras las la cajita a que si compras todos los productos por separados aunque es posible que todos los productos por separado pues te duren más si lo quieren volver a hacer otra de las cosas que bueno que tiene de pro estos nuevos a esta nueva cajita para hacerse los rayitos pues es que trae un peine que lógicamente ya ustedes saben que los rayitos se tienen que hacer en el cabello seco verdad entonces no había forma de que ese cepillito pues bueno pasará por mí por mis rizos entonces yo lo que hice fue usar una brochita si tú de decides usarlo cuando tu cabello esté el ácido puede va a ser mejor o si tu cabello yo ya de por sí el ácido o no tan rizado pues bueno es mucho más fácil porque se supone que con la brochita pues va a ser mucho más fácil en el proceso pues bueno usé básicamente algunas de las técnicas que he aprendido cuando he ido a los salones de bachán hacérmelo y básicamente lo único que que hice fue pintar por la parte de delante y 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 el color me quedó súper bien pero entonces cuando yo me lo di chica pensé como que me quedaron demasiado como amarillo así como cenizos entonces no me gustó entonces fui a comprar unos viejos celofén y de los viejos porque bueno los celofén se usan muchísimo en mi país en república dominicana hay muchísimas marcas como la sebastián este de creador es uno de que es que es el de beautiful collection es uno de los más famosos también el de jazz yasmín ya sin o algo por el estilo hay de hay de muchísimas mar y era algo que yo bueno hacía mucho cuando me alisaba el cabello entonces yo básicamente lo que fui fue a comprar uno para dármele uno matiz qué pasa cuando voy y compro el de uno que dice honey brown fue el que compré el honey brown me dejó los cabellos muy oscuro y era bueno aunque ya ustedes saben que el celofén dura bien pero bien pero bien pero bien poquito entonces ya se comenzó a ver a ya se estaba comenzando a ver otra vez el color amarillento entonces fui y me compré este que es el de 14 quilates o sea ese es el color no 14 14 que y gold o sea 14 quilates de oro y mi idea era ponérmelo pero por algún ay padre amado yo lo que dije fue bueno este es mucho más claro y el que yo me va a quedar mucho más claro pero al final no sé cómo hay en él con tantos disparates que tengo se me extravió y al final terminé poniéndome el mismo honey brown entonces el cabello está otra vez oscuro y qué locura pero honestamente no me desagrada si ven ahí me lo acabo de poner anoche me lo puse ayer durante un rato después me doblé me doblé con tratamiento me lo saqué hoy sí o sea se me volvieron a tapar a los colores y te habito las fotos y los otros vídeos pues en algunas se me se me ve un poco se me volvió a tapar así es que bueno ya en la próxima vez que se me salga pues me pondré el de 14 quilates que creo que sí que le va a dar un colorcito así un poquito mucho más clarito y la verdad es que yo tenía muchísimo que no me ponía los celofén a mí se me había olvidado lo lindo que deje el cabello y lo suave wow honestamente uno se lo pone y es una suavidad y una definición en el sonriso súper pero súper pero súper maravillosa y si me cubre las canas yo diría que si me la cubre en un 100% la única diferencia es que bueno ya en dos o tres lavadas pues ya se comienza a salir lo otro tinte que tratamos chicas fue este de garnier ya ustedes saben que vienen están súper de moda estos de los colores este yo lo trate fue en daphne porque no sé y no te viene en pink en purple o sea en morado viene en bronce como color gold y también viene en rojo tentación a daphne lógicamente aquí en la caja pues bueno la modelo tiene el cabello negro y le cogió azul no sé cómo porque daphne tiene el cabello ya ustedes saben súper negro y honestamente eso casi mente no le cogió para nada donde yo creo que está el problema en el que aquí dice que cuando tú te lo pongas tienes que peinarte el cabello para que se fije entonces se supone que tú no te lo vas a sacar entonces a nosotras tener el cabello rizado y hay que ponérselo en el cabello seco y peinárselo para que el color se fije lógicamente es imposible entonces lo que hice fue que ella se quería al hacer el pelo y fue ahora no bueno aquí abajito le pondré el vídeo cuando ella lo hizo ella se quería al hacer el pelo entonces yo le hacía el pelo entonces ahí le dije ok después de unos cuantos días vamos a aprovechar y te lo vamos a poner entonces ahí fue que se lo puse pero qué pasa el cabello estaba lacio si se lo podía peinar pero lógicamente el cabello rizado cuando está lacio desde que ve agua eso va para arriba entonces la pobre niña tenía este cabello de aquí súper lacio y cuando le puse eso en las puntas pues ya ustedes saben el cabello se le veía súper fajoso entonces este lado de aquí a rizo y este lado de aquí no entonces a este producto lo más lógico y lo más probable que si funcione muchísimo porque he visto que si en cabello lacio pero para nosotros con el cabello rizado pues bueno es un poquito más de problema y nada eso era todo nada más le quería decir estos tres tintes que tratamos tintes o productos de color que utilizamos aquí en la casa en el pasado mes y como nos fue también le quería decir chicas o preguntar ustedes están en snapchat si no debemos saber aquí abajo el hecho de chicas que yo me inscribí porque puede ya ustedes saben a toda la juventud en el sitio bueno déjame inscribirme el hecho es que está súper chévere o sea es súper son como si historias nada más duran 24 horas entonces uno básicamente se va tomando videíto y fotos durante varias cosas y he visto que es muy chévere sobre todo cuando uno está en una actividad porque puede subir videíto súper rápido de muchísimas cosas inclusive entrevista tips consejos y todo eso al instante y también yo cuando estoy haciendo un estilo pues puedo ir en cada momento también actualizando y poniendo snapchat fotos videos de la mañana del desayuno situación de smoothies y estoy haciendo ejercicio y todo eso en estos días pues bueno es como que hay porque no tengo a nadie ahí entonces mi niña me dijo o sea dafne que es oh my god se pasa todo el tiempo ahí ella me dijo mami pero nadie te está viendo entonces yo como que entonces yo quiero saber si ustedes están en snapchat yo estoy como de licores también y si están ahí pues síganme y yo también lo voy a seguir y así no podemos mandar mensajitos privados que los mensajes privados no son como mensajes sino que son como fotos fotos y vídeos y todo eso o sea está súper chévere pero si se necesita como tener una comunidad entonces quisiera saber si ustedes están allá que me sigan y que me dejen saber también aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es su nombre para también yo seguirlo y comenzan también nuestra propia comunidad allá en snapchat de cabello rizado porque estamos bien pero bien lento y nada hasta la próxima chau